Cortulua vs Santa Fe, empate de visitante contra el recién ascendido. Verás aquí el resumen, análisis y por supuesto los goles del partido, aquí en Santa Fe Noticias 2022. Comencemos. La nómina de este partido fue, castellanos en el arco, Tyron Huzquera, José Ortiz, Gerson Malagón, Edwin Herrera. En el medio, Jailer Góez, Matías Mier y Juan Pedrosa. Y como el frente de ataque, Wilfrío La Rosa, Wilson Morelo y John Velásquez. En el primer tiempo vimos a un Santa Fe ordenado, compacto para atacar y para defender. Y un Cortulua, que tuvo la posesión de la bola, supo manejarla para llegar al área, pero vimos que Santa Fe se robó en los espacios. También muy recurrente vimos los pasos largos en Santa Fe hacia los punteros, buscando sorprender a la defensa rival. En el minuto 36, en un saque de banda de Edwin Herrera, se la devuelven, engancha y hace un ser un poco pasado, pero llega a Aaron Mosquera. Que cabecea bombeado y llega al arco, cogiendo mal parado al arquero y termina en un golazo 1-0. Santa Fe, como pudimos ver en el gol, llega con bastante número de jugadores al área. Y en el último minuto, en el 47, en un tiro de esquina, un fallo de marca de Santa Fe, cabecea Luis Carlos Ruiz anotando el empate. Destacamos, los jugadores de Santa Fe, en este primer tiempo, destacamos a Matías Mier, que se le nota que de poco va subiendo de nivel. Y Jailer Goy, recupera, corre y guerrea los balones. En el segundo tiempo, los primeros minutos, Cortulua tuvo a Santa Fe en su arco. Un fallo de Cardetti que todos vimos, es que todos los centros de Cortulua los ganaba al contrario, como si fuera un fallo de marcas o algo así. Pudimos ver que con los cambios de Santa Fe, tuvo un segundo aire, de esos destaco a Fernando Coniglo, que ganaba casi siempre en el aire. Y bueno, un partido complicado por el equipo, el clima, el lugar, pero que Santa Fe jugó un buen partido a pesar del empate. Y espero que mejoren algunos detalles del esquema de Jailer Goy. Gracias por ver este video completo, dale like si te gustó y suscríbete para seguir viendo los resúmenes y todo sobre la actualidad de Santa Fe. Muchas gracias.